¡Qué negro! ¡Qué bonito! ¡Tenete por acá! En Árabe. Árabe, ¿cuánto conocemos a Arnala Árabe? Ya es un rato largo. Hace 12 años, mamá. 12 años. Hablemos de Árabe, ¿cómo fue que empezaste en el mundo de la música? ¿Cómo empecé con la música? Ya llevamos bastantico. Por el 2000 comenzamos haciendo reggaetón, fuimos como de los pioneros que llaman, que tuvimos la oportunidad de trabajar al lado de gente muy grande, muy reconocida hoy en día, como en este caso J Balvin. Fui corista de él durante casi 12 años. Y nada, ahorita enfocado en el proyecto Árabe. Y gracias a Dios está dando las cosas muy bacanas. De hecho, participaste como en uno de los videos últimos que sacó Balvin, ¿cierto? Sí, sí, participé en Maggi. Pues salgo ahí en unas escenas. En el 7 de mayo soy mencionado también en la canción. Y eso ha ayudado mucho, eso es muy bueno para la carrera también. Bueno, de esa experiencia, pasar de ser corista, ya enfrentarse de frente al público, porque una cosa estar al lado como corista, como el apoyo, ya ser ya realmente el que se va a robar la atención. ¿Ha sido duro el cambio, el proceso? Claro que sí, el proceso es demasiado diferente. Por ejemplo, hay que tener más conciencia, más sacrificio y una responsabilidad súper grande, porque Balvin tenía por decir, la responsabilidad era él, yo simplemente tenía que ser por esto y ya. Ahora ya tengo que ser yo más responsable como artista, dirigir las cosas, irnos para allí, para allá. Y eso es de todos los días. Entonces, la responsabilidad es mucho más grande. Bueno, obviamente esos 12 años al lado de un artista ya consolidado, también te tenés ya más en la película clara, has madurado como artista, ya sabes cómo manejar un medio, una entrevista, sabes que hay que llegar temprano, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que a veces esos pequeños detalles los artistas no los olvidan. Eso, yo creo que es de todas maneras como tener como la de la disciplina, ¿cierto? Igual con Balvin yo la tomé, ¿cierto? Aprendí demasiado, para mí eso fue un aprendizaje de supera. ¿La escuela? Escuela, sí. Ahora como artista solista, como artista independiente, todo eso lo que aprendí ya lo pongo en práctica y yo creo que eso es lo que le falta un poquito a los nuevos, a tener como que lo que estás haciendo, tomalo, cógelo y amalo para que se te pueda dar. Si es un parche, pues se te va a quedar. Bueno, si es un hobby es muy diferente, ¿cierto? ¿Quién está haciendo la producción de la música del árabe? Bueno, nosotros trabajamos con Mr. Poms, que son gente de San Andrés, Mr. Poms, Gottex, Maff, son productores de San Andrés, de la isla de San Andrés. Trabajo con ellos ya hace varios años, me encanta trabajar con ellos. ¿Por qué con ellos y no con los paisas? Porque de pronto ya es como un feeling que tengo con ellos y siento como el sabor caribeño más cerquita, entonces me encanta trabajar con ellos. ¡Parse! 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 Y mi segundo sencillo, mi segundo lanzamiento del proyecto árabe, el primero fue, llegó el momento, que gracias a Dios cogió mucha fuerza, fue como la entrada para que la gente conociera un poquito más de árabe, porque igual siempre lo veían detrás de bambalinas, pero ahora que ya estamos afuera, ha tenido mucha aceptación, el segundo sencillo fue Parse, que se lanzó hace por ahí dos semanitas, también ha tenido demasiada aceptación, y vamos con ese full gracias a Dios. ¡Palo, palo, palo bonito, palo, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Palo bonito! ¡Parse otra vez! ¡Acá está el árabe con Parse! ¡Vamos a revisar el video y volvemos! ¡Eh, muy bien! ¡Eso! ¡Palo, palo bonito, palo, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Parse! ¡Qué palo, palazo! La nueva canción del árabe, el de la clave, para que lo encuentren en redes sociales como árabe. En YouTube como árabe de la clave oficial, en Instagram árabe de la clave, y lo mismo en Facebook, árabe de la clave. Árabe, gracias por estar acá, sabemos que venís desde los inicios, cuando esto llegó a Medellín, gracias por la visita, es un orgullo para nosotros tenerte acá. No, 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 Felo, gracias a ustedes por invitarme, gracias a Medellín Urbana, gracias a toda la gente que hace esto posible, mi hermano, y muy agradecido y muy contento de estar aquí. Comprometete que cuando recibas el primer Grammy nos vas a saludar. Claro que sí, cuando reciba el primer Grammy, cuando reciba los premios que sea, mi hermano, que esa es la idea, vamos a estar aquí, que esa es la casa. Un saludo pa' Felo allá en Medellín, un saludo pa' Felo allá en Medellín, y ya sabes, Felo, voy pa' allá a estrenar el premio. Qué la buena. Cerna, desfiamos el programa, vamos a recomendar una canción DJ Cerna, ¿cuál es? Señoras y señores, para todos ustedes, perdiendo el control, Marco Acevedo de la Ghetto. Entonces, es una mezcla entre Guaracha y música urbana, ¿cierto? Sí, es la fusión que ahora los artistas están haciendo para llegar a captar más público juvenil. Sí, recordá las redes sociales, si alguien quiere contratar a DJ Cerna, si quiere el perreo, el sabor a lo clásico, hasta rock toca, ¿cierto? Sí. ¿Dónde lo encuentro? Arroba DJ Cerna FM, arroba DJ Cerna FM, así estamos. Listo, nos despedimos, gracias, siempre conectados con la cultura, con la música urbana, viernes 9 de la noche, domingo 6 de la tarde, eso es imperdible, muchachos. está listado con la cultura, no, no. No, 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 no.